Señores y señores, tenemos una protesta. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué habla, te habla Puchy? ¡Mami! Ahí está. ¿Qué pasa con mami? ¿Cuántas medidas tiene puertas? Miren el provecho. Con calma que la gente te lo va a quitar. Miren, ¿qué es? ¡Mami! ¿Qué es? ¡Mami! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué mami qué? ¿Qué mami qué? Dame la queja. ¿Qué pasó? ¿Qué mami qué? ¿Qué pasó? ¿Viste? Se calmó. ¿Qué pasó? Nada. ¿Qué pasó? No va a saltar. Señoras y señores. ¡Agua! ¿Qué se hace acá? ¡Ah! ¿Qué está acá? ¿Qué? 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 ¡Me pongo nervioso, donde estoy temblando! No, no. No, no. No te pregunten cómo vas a coger. ¡Ah! ¡Bama, ¡mótivala! lo que sí puedo decir ahora el tamarindo mira, mira ¿cómo vas a coger esto? y son dos puertas creo que son yo creo que son tres tengo la impresión de que son tres puertas mira, una peseta para que siga llorando ahí está está oliendo a Nery y Barbie está relax dice que está relax parece que está relax aparentemente está relax pero no está relax yo tuve la que las vueltas de por la tarde van a ser lentas porque va a llover esperemos a ver qué pasa está amenazante el clima y por ahí vas Hagi victorioso con su plato lleno de fango ¡Cheche! ¿qué pasó? está bueno, todo sin el trazo, un besito la bajada por ahí para ir para abajo Nery entrega la empresa se me va a ir la primera vuelta a la vía así mira pompia cuando la vi por segunda vez subiendo el tabla Peter no puedo conmigo ella es la modelo ¿qué pasó? con el curso Power tenemos aquí al hombre haciendo sus cales tenis y estiramientos el hombre tomando el elixir favorito del todo mountain biker te falta el maná que es el lechón de ahí abajo miren mis señores miren ese muchachito ese hombre no ha hecho nada oye miren como está a todos y ya estás adoptando yo también digo no sé cuál es la tía pero yo no creo que yo no la es baja no yo tengo que me hicieron cortejo de todo entonces yo ya entonces pero que pero que nada esos son procesos yo te hice papi si no hay esto uno es el padre es el que quería a veces tuve a estos padres como de no trataban como de no trataban entonces bueno a veces el padre los espíritus si ya no sé o sea la sobrina la sobrina la sobrina la sobrina la sobrina El domingo tenemos una cámara para la de calle. Ah, ok, el 22. A mí me invitaron. ¿Cuántas puertas te ha avanzado usted? Hay una manadita. ¡Brian! ¡Vente! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! Ok, me vengo para este lavador, hermano. ¡Jenny Seychies! ¡Vienen los corredores, vente! ¡Seychies! ¡Hola! Ahora se te vacía el tenis. ¡Vente, corre! ¡Aca, todo el mundo! ¡Ahí vienen, que vienen! ¿Quién es Dani? ¿Está asado? ¡Ahí estamos! ¡Ajá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Viene Willy! ¡Viene Willy! ¡Viene Willy! ¡Viene Willy! ¡Y salió de ahí! ¡Dale, mantelo, mantelo, dale! ¡Ay, Benito! ¡José está haciendo tapón! ¡Ay, no diga eso! ¡Pasen primero que José! ¡Vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Mira Sal! ¡Y lo vas cuidando! ¡Lo llevas a todo al frente bien! ¡Lo llevas ahí cuidadito! ¡Vamos! 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 ¡Charlie! 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 ¡Se te van! ¡Vamos! ¡Charlie, acuérdate que Costa Rica, esto era duro! ¡Esto es un... ¡Esto es un pico rabi! ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Tú terminaste Costa Rica! ¡Tú eres un monstruo! ¡Tú no por lo feo! ¡Hey! ¡Vas a dejar de benguey! ¡Te vas a desmayar con ese benguey! ¡Es un león! ¡Es un león! ¡Eres un león! ¡Sin garra por ahí! ¡Un león! ¡Es un león! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡¡Hay! ¡Ayí viene! ¡No se saca las flemas! ¡Mira! ¡Mira! ¡Papá! ¡Mira! ¡Mira! ¡Hijay! ¡Mira! ¡Eso es para que va a salir en 3D! Exactamente ¡Hijay! 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 ¡Al apunte al vídeo de los cuernos que me regaló mi esposa! ¡Sabe! ¿Sabes qué significa? Para que me van a dejar uno de estos... ¡Ahí bien! ¡Mira! 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 Estos son de verdad, los míos son plásticos, estos son de verdad, mira. Lo que pasa es que esta es una especie de manonteña, le sale el pelotito. Estaba en el mall, ya no sé qué pensar. Viene. Mira, Frank iba a coger aquí. Sí, Frank va a coger. Pero Frank viene en la otra. Eso es. Vamos, vamos, vamos. 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 Eso es. Vamos. 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 Con suerte, Lurito, vamos. Accomódate. Abran, habrá una transmisión. Tío, la suspensión se la cerraron. Vamos. Ya empiezan a bajar. Sechillo, me tiré por eso. Por eso fue que la transmisión está en casa. En un osado hizo. Y yo, tío, tío. La transmisión se fue acá. Ahora viene la otra. La propiedita. ¿La tiene que ver? No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Ahí salió. Ah, estaba aficionado. ¿Verdad? Aficionado, aficionado. No, no, no. Que lo va a seguir. Que lo va a seguir. Se cayó uno. ¿Dónde? Sí, se cayó uno Se cocotó bien cootado Yo creo que se cocotó otro Se le jodió la bicicleta ¿Ah? Se le jodió la bicicleta ¿Qué? Sí, el otro creo que viene el segundo ahí Ajá Aquí queda más Ah, está bien, viene el cuarto Ah, viene, viene, viene el Jujito ahí ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Pásale, pásale! ¡Vamos, Jujito, vamos, Jujito, vamos, vamos! ¡Vamos, Fagundo! ¡Vamos, Vuelo, Vuelo, Vuelo! ¡Vamos, Vuelo, Vuelo! ¡Pítalo, pítalo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Pancho, vamos! ¡Ay, no me digas! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vamos! ¡Vuelve, dale! ¡Vale, dale! ¡Píde paso, píde paso! ¡Vamos, Píde paso, vamos, píde paso! ¡Vamos, vamos! ¡Eh, papi, dale, dale, papi! ¡Vamos, vamos! ¡Acomódate, oye! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos!